Federico Pérez, felicitaciones, ganador de la primera serie, gran parte del sábado de hecho y de manera perfecta. Sí, la verdad que sí, lo que vinimos a buscar hasta ahora lo pudimos lograr, que es la pole y la serie. Un poquito pensando en el funcionamiento del auto, en los rendimientos que tuvimos las últimas tres vueltas. Dos vueltas muy parejas, la primera y la segunda, ahora evaluar todo y ver lo que hace Ciantini en esta serie, y bueno, para poder estar tranquilo para el día de mañana. Fue importante hacer una buena largada y que no te pueda atacar de entrada, Gasman. Principalmente, sí. Llegar exigido en el frenaje de la curva 1 significa poder perder, así que traté de hacer una buena largada, como largo siempre, lo hice muy bien. Me quedé con la primera posición, lo que fue de largada, y ahí sí, empezar a girar rápido. Te vuelvo a decir lo mismo, me quedé en la cabeza el funcionamiento de lo que fue las últimas tres vueltas del auto, pero muy conforme, muy agradecido. Con todo el Mackin Park me entregó un gran elemento. A priori, ¿se piensa algún cambio importante para mejorar ese ritmo? Cuando nos sentemos con los ingenieros, volvemos todo, al final de la tarde vamos a decidir, y principalmente mañana, depende de la temperatura de pista que haya y todo, vamos a empezar en el auto. Federico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, agradecido a todo mi equipo, a toda mi familia.